Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, este jueves, 8 de septiembre arranca el nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, y Lara Álvarez ha comentado en Ya es verano, de un posible romance en Pesadilla en el Paraíso, ya hay roces, esa cama va a dar muchos momentos. Y es que, al parecer, ya ha saltado la chispa del amor entre algunos de los concursantes del reality. Los concursantes de Pesadilla en el Paraíso ya están en la granja, metidos en faena y adaptándose a su nueva vida, muy distinta a la que están acostumbrados. No tienen apenas comodidades, ni luz, ni agua caliente, tienen que dormir en camastros. Además, para poder comer tendrán que trabajar muy duro y cuidar muy pero que muy bien a los animales, que les harán compañía en esta aventura. Pero eso parece todas las dificultades no van a impedir que el amor surja, como ya nos ha avanzado Lara Álvarez. La presentadora ya está en Jimena de la Frontera, en Cádiz, viendo de primera mano como los concursantes han empezado la aventura y también siendo testigo de excepción, de las penurias que les esperan. En la rueda de prensa de presentación de Pesadilla en el Paraíso, que se estrena este jueves a las 21, 55 horas. Lara Álvarez ha dado muchos detalles sobre el programa. Además, ha explicado el importante papel que tendrá el capataz en el concurso y que, entre otras cosas, podrá disfrutar de una cómoda habitación con baño propio. Además, podrá compartirla con alguno de sus compañeros si así lo desea. A Carlos Sobera, también presente en el acto con los medios de comunicación, le ha llamado mucho la atención este dato y ya ha aventurado que puede surgir el amor entre los granjeros. Su compañera ha corroborado sus palabras, feeling entre nuestros concursantes hay. Estaremos a la espera de este estreno, del nuevo reality de Telecinco que seguiremos muy de cerca en este canal. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.